Gracias por acercarse a nuestra propuesta de experimento colaborativo y supongo que la primera pregunta que tienen es ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que esperamos ver de este experimento? Así que permítanme mostrarles la inspiración y los motivos por los que les propusimos a ustedes participar de esta experiencia Todos lo primero que hacemos cuando pensamos en observar un eclipse es ver cómo lo vamos a observar si vamos a poder fotografiarlo, cómo lo vamos a poder fotografiar cuál es la mejor manera de fotografiar el eclipse Esta imagen que vemos es una imagen que despliega toda la belleza que tiene un eclipse tomando y uniendo instante tras instante en las fases que hacen un eclipse total Esta imagen es hermosa y el fotógrafo debió usar toda su destreza para obtenerla Pero no importa qué tan bueno sea el fotógrafo puede encontrarse con un día como este Un día nublado y igual se puede lograr una muy linda foto pero no vamos a ver el eclipse como esperábamos y esto nos puede pasar el próximo diciembre 14 Podemos tener un poco más de suerte y tener un día semi nublado en donde se permita traslucir el fenómeno y todavía apreciar y maravillarse por el eclipse y esta es una hermosa imagen que captura ese momento y esta imagen esto es puede ser justo el momento final o inicial del eclipse no sabemos dónde se tomó la imagen pero hay otro detalle que no todos perciben en esta imagen sino prestan atención si ustedes miran la imagen ampliada hay como un veteado unos claroscuros que se ven en una única dirección de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda y están en cualquier lugar aquí no pero se ven en la nube aparecen claros y sombras en algunas regiones de esta nube y eso es parte de un fenómeno disminuido o ignorado porque la mayoría de las personas están mirando para para el cielo está tratando de ver y apreciar lo que significa un eclipse total es un fenómeno dinámico y se observa momentos previos al eclipse total y momentos posteriores al eclipse total las cintas de sombras se observaron por primera vez en 1842 este dibujo grafica la primera observación de estas cintas de sombras aquí no hasta donde se observa mientras no se observan suscr attentos como los las cintas de sombras en las cintas de sombras te acompañan como los Essicios oot negu